Qué extraña es la vida, cuántas verdades no se comprenden y sin embargo son la verdad. Cuántos amores se van y vuelven, cuántos no vuelven nunca jamás. Qué extraña es la vida, hay quienes lloran de la alegría y hay quienes cantan para no llorar y hay quienes saben y así es la vida, y lo ven todos muy natural. Hay veces que uno cualquiera se encuentra la dicha en la esquina al doblar y hay quienes dan la existencia buscando un poquito de felicidad. Qué extraña es la vida, hay tantos buenos, hay tantos malos, hay tanta clase de sociedad y sin embargo ante la fosa es igual toda la humanidad. Qué extraña es la vida, hay tantos buenos, hay tantos buenos, hay tantos malos, hay tantos malos, hay tanta clase de sociedad y sin embargo ante la fosa es igual toda la humanidad. Qué extraña es la vida, hay tantos malos, hay tantos malos, hay tantos malos, hay tantos malos.